Estoy segura de que no lo dijo en serio. Necesita estar solo por un rato. Debe asimilar todo esto. Esto es mi culpa. Por mi culpa, Mehmet no podrá ser feliz. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Querida, te prepararé un té de menta. Eso te va a ayudar para relajarte. Tienes razón. Meral debería preparar un poco de té para todos. No, no quiero nada, gracias. No, no quiero nada. No, no quiero nada. ¡Gracias!